yo creo yo sugiero que en el canal amigo que hicieron ayer un evento comenzó el evento de como se llama el evento de boys voz dominicana debe haber un sedazo musical no sé la potestad que tiene mi querido musicazo directorazo henry 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 el que está diciendo henry y menes yo creo yo le sugiero que por favor yo dos críticas constructiva debe haber un sedazo en los eeuu eso tipo y fuera de los eeuu en europa de todas partes de boys tiene un sedazo cuando van que lo quitan que no califica y el otro es que usted viene y canta y si no calificó ahí tiene que pasar por tres sedazos si no califican esos tres sedazos por falta de por falta de 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 porque nunca sabe cantar porque junto es un toyo no van a frente a las a los jueces no van si no califican para eso no van porque eso tumbó el espectáculo de anoche eso es un espectáculo que se prepara hasta cuando actual tiene un problema personal lo digo porque yo participé no conmigo con alguien muy cerca mío participó en chicago con eso y yo estuve ahí tratan de buscar la parte sentimental de la del participante si tiene un problema familiar lo que sea y lo ponen ahí hasta donde se puede poner pero no pueden hacer ese tipo de espectáculo de esa manera porque da mucha agua de beber anoche el 99.99 responsablemente yo raúl de jesús grisán timena yo el 99 por ciento de los participantes anoche no estaban para estar ahí y más aperturando un evento de esa categoría dio mucha agua de beber no se molesten con los memes con todo lo que le pueda suceder porque anoche fue un desastre la calidad de anoche no sirvió otra cosa no hay por qué sentar al lugar sin hablar ahí es que se pierde un tiempo lindísimo del programa ahí preguntándole buscándole hacerlo llorar no hombre no esto no es un circo son muchachos que están buscando una oportunidad y yo lo aplaudo de pie porque toda la vida si hay una persona que apoya desde que comenzó a animar televisión en los años 80 diablo cuánto tiempo yo siempre he estado ahí entonces no jueguen con eso respétense respétense si se respetan ustedes serán respetados eso no así no sirve es una crítica constructiva tengan cuidado busquen talento busquen talento aquí hay talento de sobra busquen talento mira lo que pasó a la gente de got talent que yo no sé por qué dicen ni que got talent pero bueno como dicen the boys si no the boys si pero no yo digo pero si pero the boys pero no digo the boys no the boys señores así es el grisante y comienza ahora aplausos aplausos a la gente le va observar lo que cô